bienvenidos nuevamente a un podcast más, a una entrevista más, a una plática más, como le quieren llamar, La Huacharaca Regia, presente nuevamente desde Monterrey, Nuevo León, México, ya saben, desde los estudios Robles, desde la ciudad de Monterrey, aquí estamos con un invitado especial, como todos los que recorren La Huacharaca Regia, bienvenido comparito. Juan Manuel Juárez Galindo, este, bueno, pues primeramente un abrazo para todos, saludos y bendiciones, Dios los bendiga a todos, comparito, pues muchas gracias por haberme invitado. No, no, es que, es que de eso se trata de resaltar a toda la gente de aquel entonces, porque hay unos que, que, que hicieron poco, hay unos que hicieron más o menos, hay unos que hicieron mucho, pero todos son importantes en este programa. Este, Juan, Juanito, te decían, ¿cómo te nombraban en, en? Así, Juan, yo he, yo he escuchado Juanillo, 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 he escuchado Juanillo. Entonces, este, en qué año, en qué año fue que iniciaste tú con la agrupación, compadre? Pues yo digo que como en el 95 más o menos, compadre. Y ¿cómo se llamaba la agrupación? Ah, ok, antes, bueno, eh, Lluvia Sabanera, y luego después cambiamos a Reyes de la Cumbia, eh, ya después, bueno, ahí me desvió un poquito, me, me, sí. No, no, pero, pero, pero primero con, con la que diste es el boom. Ah, ok. Con la que la gente te conoce más. Tierra Santa, Tierra Santa. Ah, Tierra Santa, sí, sí, fue más o menos en, en esos años, yo creo, más o menos 45. Tú iniciaste tu carrera musical en, en Santa Catarina o, o vivías en otra. No, Santa Catarina, siempre hemos vivido ahí, yo creo que. Ahí te criaste toda la vida. Ya tenemos ahí cuarenta y tantos años ahí viviendo. Nacido. Cuarenta y cuatro, nacido en Monterrey, Nuevo León, me fui cinco años allá rumbo a, para allá para San Pedro, las colonias, Coahuila. Así. Ya, ya tengo, pues, ¿Eres de allá entonces? Eh, la familia. Yo nací aquí, pero digo, allá estuvimos como cinco años y ya, vivimos toda la vida. ¿Tu papá o tu mamá es de allá de aquel lado? Pues allá, allá tienen familia también, sí, de aquel lado, son de por allá. Pues que, pues sí, los abuelos, creo que allá de Chihuahua, de, de dónde, ¿no? De Durango, por aquel lado, ya se vienen a vivir acá para, Coahuila. ¿Y cómo te empieza a gustar la música colombiana? Pues, la música colombiana, pues, desde, desde muy, muy pequeñido, todo estoy igual. Pero, 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 estamos igual, dijo aquel. Estamos pequeños, pero un poco arrugados. Sí, ya, 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 ya. Pero, ¿cómo, cómo nace la semillita musical en ti? Este, por un vecino, por un padrino, por un hermano. Pues, escuchaba mucho, yo creo que ahí, ahí en la colonia, pues, había gente de la independencia, de todas partes, y, 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 y yo recuerdo que escuchaba, o sea, con música, en los discos de, hace tanto, los grandes. Y los LPs. Escuchaba mucho, pues, de Corralero, de, de Binomio, me acuerdo que la primera que escuché fue la de, la Creciente, esa fue la primera que escuché, Dime Pajarito. Sí, fueron, fueron las que primero escuchamos nosotros en esos años. Y, 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 y ya después, digo, ya empecé a escuchar que a los Vallenatos, a Celso. ¿Fue el primero que escuchaste de aquí? Celso, Celso, Celso Piño, la gitana, yo me acuerdo bastante de esa canción. Pues, hay, hay, hay varios elementos de la agrupación tuya que tuvieron algo que ver con los Vallenatos, ¿no? Con Javier. Abrancito, anda ahí con Checo, Abraham Martínez, ¿verdad? Él era, este. Hablando de. Bajista, de nosotros, Abraham Martínez, este, ahí anda con Sergio Cías, pues, un saludo especial para ellos, ¿verdad? También, pues, Javier López, pues, eh, su sobrino, Juan, José Juan López, este, él tocaba con nosotros ahí, era el acordeonero, de nosotros. El pollito. Pero tú también tocabas acordeón, ¿no? En ese tiempo yo tocaba por la guitarra y bajo, ah, sí. Toco guitarra y bajo. Y después hiciste acordeonero. Pues, yo creo que por la necesidad, ¿no? Porque eso, 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 te iba a decir, eso que tenía que llegar, porque yo también vi que hizo una entrevista es otro género musical, el del Panamá. Ah, sí. Él se tuvo que enseñar bajo y ahora ya toca bajo y canta por, por necesidad. Ah, sí. Porque quedan mal los músicos y todo. Lo que pasa es que, pues, les ofrecen un, o sea, un lugar en otro grupo más, más, más grande y donde van a ganar y, pues, se va. Ah, pues, es que hay un polla y órale, y órale. Sí, sí. Y yo recuerdo que, pues, ahí sí, se fueron varios y, y yo dije, eh, pues, si le veo, ¿por qué no me enseñan a tocar el acordeón? Ya había chapulines entonces, en esa época. Sí, ya, ya, había chapulintotes. Pero no se había tanto. No se veían tanto como ahorita. No, no. Antes como que sí se ponían un poco más la camisa de, de la agrupación que en ese, en ese momento tú andabas con ellos y, y muchos respetaban y otros no, pues, no, les gustaba andar como los húngaros, va, de aquí para allá y de para acá. Entonces, este, tu carrera musical empieza como, como guitarrista, entonces. Sí, guitarrista. Y cantando también. Cantando. Yo, bueno, de todo, va. Se te dan las dos cosas o primero se te da una. Pues, yo creo que casi todo junto. Todo junto. Porque Alejandro también, mi compadre Alejandro Escobeda, va, andó con el Amaya, este, en esos tiempos que estábamos iniciando allá en Santa Catalina U. Entonces, y yo recuerdo que no, no había instrumentos. No, no, no. Con guitarras de canja. No, pues, toco el bajo en la guitarra. Y así andábamos. Y no, pues, ahora yo esto y así nos cambiamos. Entonces, yo digo que, que casi los dos instrumentos ya inicié. Yo creo que a enseñarme y a tocar. Yo creo que agarraba lo que, lo que me dejaran. Todo, todo era por la música, ¿no? Sí, nos gustaba loco. Sí. Entonces, a Alex, se puede decir que fue parte de, de. Sí. De tus inicios musicales. Sí, de tus inicios, sí. Fue el que te inspiró, fue el que te enseñó. Yo creo que él y, bueno, pues, hay un puñado de él que siempre le ha gustado mucho la música. Se llama Cruz Rosales. Este, también un saludo ahí para el cursivo. Este, él, fíjate que de niños, eh, me acuerdo con él, le dije, oye, voy, voy, voy a ir al centro, este, voy a comprar, eh, unos tenis, ahí, unos convers, ¿me acuerdo? Unos convers, y unos pantalones, unas camisas, le decíamos, unas limas. Sí, sí. Unas limas, pero acá, eh, te acuerdas que John Playa y lo especial. Ah, sí, sí, es la boba, ¿no? ¿Te acuerdas de ese tiempo? Íbamos a comprar unas de esas y, y recuerdo que me dice, le digo, qué, vamos a ir yo y Luis, y chay, no sé, no me acuerdo quién iba con, conmigo, y, no, 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 compadre, si quieres, si me quieres traer algo, dice, tráeme, tráeme una huacharaca, cómprate una huacharaguita, y unos conguitos, ahí una, no sé, dice, unos bongos, no se usaba acá, no sé, ni la conocía. Sí, no, no, los bongos eran los de, los que tenían los, con los cueritos, como los cuerdos, va, y ya se les puso mica después. No, o sea, los dos, y trae unos conguitos de esos y una huacharaca, y me acuerdo que compré un de los vaginatos, ahí nos poníamos a asonciar, a asonciar, y así empezamos, con eso de la música, y pues digo, yo, o sea, a mí me gustaba, me quedé, me quedé, y tocando la guitarra, y tú cantabas ya, y cantaba, y. Eres el único vocalista, había otro que cantaba ahí con ustedes. Fíjate que en ese tiempo, digo, yo me metí con un grupo de ahí de Santa, este, en esos tiempos, el primero, la Sombra Vallenato, creo que todavía no. Fue el primero. Fue el primero, sí, sí. No grabaste nada con él. No, fíjate que nunca grabamos, este, sí, anduvimos en los concursos esos del PRI, ¿no te acuerdas? Sí, 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 ¿cuál, cuál, Javier Sánchez, el que la guitarra? No, él toca con yo. Es que hay uno que toca guitarra ya también, ¿cómo se llama? 15 años. Que también iba a estar contigo, estuvo contigo. Está bien. Toca la guitarra que anduvo con los príncipes y con él. Ah, es Antonio Sánchez. Ándale, Antonio. Por el apellido, lo confundí. Salud. Es que hay muchos músicos y muy buenos, ¿no? Sí, no, 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 son excelentes músicos, ¿no? Y. Sombra Vallenata y luego después. Después de allá la lluvia sabanera. Fíjate, en esa sombra anduvo Mauricio también. Ah, sí. Huicho, Mauricio Pineda y Alejandro Coedo. También. O sea, somos los que lo vimos ahí iniciando con el grupo. Sí. Entonces Álex se va para Colamay y todo. Y ya yo después me fui con la misión, pues ya. Álex, ¿es de tu edad o? Sí. Es de tu edad. Más o menos. Muy bueno. Álex toca guitarra, bajo, teclado, bajo, no. Sí, también bajo. Teclado y ahorita ya es ingeniero. Es ingeniero de la batalla. Ingeniero como mi compadre Arona. Sí. Sí. No, entonces, este, con Álex, esa ha sido tu compañera de batalla. Sí, sí, es mi compañero. Siempre hemos andado ahí juntuda. Igual después se vino con Tierra Santa. Sí. Lluvia Sabanera. Y luego. Reyes de la Cumbia. Son los mismos. Lluvia Sabanera. Ah, sí. Le cambiaron el nombre. Sí, ahí andaba Mauricio Chávez, que anda ahorita con Javier López, este. Mauricio es el Cacho, tal Cacho. Sí, pues yo lo conozco por Cacho. Por el Cacho. Por Mauricio no. Eh, nomás que ahí dice que se llama Cacho Silva. Es el nombre artístico. Sí, es que siempre, así, ¿sabe quién le puso así al Cacho, no? Entonces, Cacho Silva. Por Paco, ¿qué? No, no sé, pues, ¿quién fue? No recuerdo, ¿qué le dijo? Pues, no me acuerdo. No recuerdo. Le dije, no, tú eres el Cacho Silva. Ah, ya paró. Ah, Ramiro Cedillo. Fue el que le puso mi palabra de Cacho. Entonces, ahí se le quedó. Ramiro Cedillo apoyaba mucho a los grupos, a muchos grupos. Sí, los grupos colombianos, sí. Él lo nombra la tropa colombiana. Eh. Baila Ramiro Cedillo. Ramiro Cedillo. Y el Cacho, Jorge Ortiz, bueno, mi compadre Jorge, pues, ya no, ya no tocó, ya se dedicó a su negocio. Ah, sí. Y Jorge Ortiz, este, también un saludo para mi compadre Jorge, va. Este, y, y ya de ahí, pues, ya de ahí yo creo que fue cuando ya fui con la misión. También anduviste con la misión colombiana. Fui guitarrista con la misión colombiana. Sí, ahí anduve, no mucho tiempo, yo creo como... No alcanzaste a grabar nada. Grabé el de, ¿cómo se llama? El, el quinto volumen, era el de... Pero andaba, andaba Flor también. Andaba Flor, andaba... Sí, este... Ya después fue cuando se apartaron que ya me salí. Pero ya fue cuando... Sí, ya hice Tierra Santa, ahí, este... De hecho, mi compadre Jorge Ortiz, ahí andaba, andaba Kenny Márquez, este... ¿Quién más andó ahí? Ah, Mauricio. ¿Con quién? ¿Con quién era? Pues ya con Tierra Santa. Ah, ok. Los hermanos, de hecho, este... Ahí, pues, fue la oportunidad esa, se la dieron a Kenny. Ah, para el grupo. Para grabar. Para grabar. Eh, eso se la dio un músico, Sergio Abundi, no te acuerdas de Sergio Abundi. Era músico de, de música country. Trabajaba mucho. Bueno, él le dio la oportunidad, lo vio tocando acá y le invitó y, eh, pues, vamos a grabar, Metimos a grabar y ya de cuenta que, y, pues, cada quien agarró su lado. Sí. Pero nomás grabamos un disco de éxitos. Antes, antes de Tierra Santa, este... Ya habías grabado entonces, el primer grupo que grabaste, ¿sería la misión colombiana o cuál fue...? Con la misión. Con la misión. Con la misión fue el... Ah, pues, entonces te tocó en grande, ¿no? En grande, porque... Sí, no, pues, todo bien. Porque en ese entonces, este, las agrupaciones grandes eran la misión, la tropa, octubre. Sí. O sea, los que uno admiraba en ese segundo. Sí, sí, cierto, no, pues, yo decía, no, hombre, de hecho, está bien, entreverte esa historia de la misión, porque... A ver, échala, échala. No, lo que... Fíjate, y es que te acuerdas y dices cómo, o sea, cómo fue, va, que vas escalando. Sí, sí, claro, ándale. Y por lo mismo, por la necesidad. Sí, sí, sí. Por la necesidad, porque yo, yo creo que yo tuve un problema, un accidente ahí con un camión. Ah, sí. Hace sido chofer de camiones y todo, y tal. De trailer, de trailer. Trailer y Thornton y todo eso. ¿Te volteaste o...? No, hombre, me llevé un carro acá de este lado, se me atravesó, va, y este... Ah, es que a veces ya para frenarte... Sí, no, estaba vivo, había empezado, había de cuenta que como que el chavo nomás vio el semáforo y no esperó a que... o sea, parpadeó y se arrancó, y yo también venía por el último carril, vámonos. ¿Cómo te fue con el tránsito? Pues, fíjate que ya me querían a salinchar y la gente, no, 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 ya me daba... Pero alibraste. Fíjate al... ¿Tú no te hiciste nada? No, no, pues chico camionzote, vaya. Oye, entonces fui, andaba buscando chamba y eso, y llegué a casa de mi padre, padrino de mi hija, la más grande, la que canta. ¿Cómo se llama, compadre? Mi hija se llama Seidy, su padrino se llama Fidencio Vázquez. Sí, pero hay que mencionarlo para que vean este podcast y lo compartan. No, pues sí, para tener más gente. No, pues sí, no, mi compadre, no, es otro rollo, ¿eh? Sí, sí. Él tenía sus cintas, le gusta mucho la música, sí, para mi compadre, Charlie, se puso Charlie's Disco, y además tenía una cinta y así todo. Él fue el conecte para con la misión. Ah, sí. No, me vea una chulada, mi compadre, porque yo recuerdo y me acuerdo. Le digo, ay, ¿a qué onda, mi compadre? Eh, compadre, ¿qué ando haciendo? Le digo, no, compadre, ando viendo, a ver si hay un chamba aquí, pero hay bici. Y le digo, vine, vine a visitarlo y, pues, para comer a Tantiago, para tomar, no, pues. Le digo, compadre, eh, no quise escalar con un grupo. Le digo, compadre, le digo, ando, ¿cómo todo será, va? Sí, y me dice, no, hombre, este, está viendo un guitarrista, compadre, ¿qué? No, pues, la misión colombiana. Le dije, no, la misión colombiana. Le dije, no, pues. No le creías. No, dije, no, los vi la vez pasada ahí, mano a mano, ahí con la tropa. Me acuerdo en el Silber, en aquellos años. Y, no, con un grupazo, digo, pues, acá todos bien trajeaditos. Y, ah, dije, qué bueno. Siempre, siempre. No, siempre andaban alineados. Sí, sí, sí. Y siempre. Daban una buena imagen. Una imagen. Y tocaban, siempre han tocado muy bien. Muy bien. Salud para Flor y Juan Zamora. Sí, fue ella de Juan Zamora. Pues, el abuelo, recuerdo el abuelo, este. Ese, Santos López, mi compadre. Santos López. Santos López. Sí, pues, todo eso. Puro cuerda. Puro general. ¿Ya estaba la calaca? La calaca ya no estaba. Ya había salido, estaba Ricky Zamora. Ah, Ricky. Estaba Ricky Zamora. Y, no, pues, fíjate que me dice, no, pues, ahí jale. Le digo, no. Pero en lo que sea. Le dije, yo ahorita quiero jalar lo que sea. Sí. Dijo, mira, te voy a la tarjeta, aquí está la dirección, calle Madonervo, y así, así, así. En la oficina que tenía. En la oficina me dice, no, vas y llegas y yo te mandé y no hay bronca. Dice, ahí jale porque te ocupan, ¿no? Y te dice, no, pues, compadre, mi compadre está, me dijo, irás más, te voy a llevar a la central, te voy a comprar el boleto, porque si no, no vas a ir. ¿Dónde estabas? ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Santos, sí. Ah, ellos estaban en Laredo, ¿o qué? Ellos estaban en Laredo. ¿Ya radicaban allá? Sí, ya estaban allá. Yo pensé que Madonervo aquí en Monterrey. No, allá, se armaba la calle Madonervo. Y te lanzaste, compadre. Puente de la Perú, sí. Te aventaste a la aventura musical. Me aventé a la aventura y dije, ¿cómo qué hago? Ah, ni siquiera hice en la casa. Fíjate, como, pues, yo creo que Dios hace todas las cosas, él es el bueno, va. Y ese día, pues, me llevo a la central, es más, me compro una botana y todo, y me dice, compadre, no más, cuando llegues, te van a decir, ay, lo tengo por el otro lado, no les das caso, no súbete al taxi y dale. Por si no te van a ir a arreglar. Es que son las ganas de sobresalir, como tú dijiste, ¿verdad? Llegas a Navolaredo y luego, ¿qué onda, compadre? Llego, pues, total, llegué ahí donde estaba la oficina, estaba el Ricky afuera ahí, con unos chavos, y digo, oye, es Juan Zamora, ¿por aquí vive? Sí, ah, el carnal, ¿quién lo busca? Le digo, hombre, le digo, vengo de Monterrey, me mandó el Charlie, a ver, ya fue, ya iban a tocar, compadre, ese día, ya iba, todos bien, vienen acá, vienen arreglados, bien guapos, todos, no, hombre, que voy llegando, le digo, oye, ¿qué onda? Le digo, no, pues, vengo de Monterrey, y, este, me mandó Charlie, vengo de guitarra, le digo, ah, tú eres un guitarrista, sí, le digo, ¿qué onda? ¿Cuánta tu maleta? Le digo, no, pues, no traigo nada. ¿Cómo? Le digo, no, le digo, la verdad, le digo. Vine a ver qué onda, vine a probar. Yo vine a ver, a ver si había chamba. Sí, sí. No, no vine a los niños, ¿qué tal? No venía preparado ni en la casa, dice, fíjate, entonces, yo, pues, tal, le dice, ¿qué onda, este, no traes ropa, no? Eh, ¿qué onda, negro? Le quedan los trajes tu y dale un traje, ¿no? Pues, tal, y a ver, un traje ahí de. Pero, ¿a poco, sin probarte ni nada? No, nada. Sí, le daban directo. Les valió, les valió. Sí, yo pensé y dije, es más, me sorprendió porque, pues, total, ya. No, ya eras de ahí, compadre. Sí, llegamos, sí, y ahí preguntándole, Flor, ¿qué onda? Y, pues, quiero, las tocan, pues, no se quieran tocar, ni ensayo, ni nada. Tú dale, ¿sabes tocar la guitarra? Sí. ¿Sabes tocar la guitarra? Dale a farra. Tornos menores, ¿sabes? Sí, entonces, dale, que sigue la carroza y llores, ¿no? Así es, mi compadre, Flor. Sí, no, bien padre, bien todos, bien, este, bien atentos y recuerdo que tocamos eso en un lugar, en Casa Blanca, está muy lujoso, muy bonito y, y a mí lo que me quedé así sorprendido fue que, pues, yo agarro mi guitarra y me pongo afinar. No, 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 su guitarra está afinadito, usted póngase ahí y no se mueva, no te pongo la guitarra y dije, eh, ya está afinada, el micrófono se lo va a poner a su altura y usted no se mueva. ¿También ibas a hacer coros o qué? Porque me dijo, ¿sabes cantar? Le digo, pues, más o menos, le digo, no, no sé mucho, ¿sabes hacer coros? Pues, ahí, más o menos, le digo, pues, que yo no sé qué es lo que van a hacer. ¡Ponle el micrófono! Estaba Juanito Sánchez, le digo, Juanito Sánchez, ¿de acuerdo? Sí, sí, como no. Juanito Sánchez. Creó mi dulce nena que tenía la voz así como. Mi linda nena. Y así como de mujer, así, ¿no? Sí, bien delgadito la voz y él era el corista ahí, este, no, pues, ya me calaron y todo. ¿Qué, qué rolas cantaron? Sí, el más vestido. ¿Y tú cuáles coros hiciste? A bailar, a bailar todo, ¿no? Me acuerdo, era, pues, ahí salen los coros, yo no me sabía las canciones, nomás que, Marta la Reina, Marta Cecilia, me acuerdo que una señora llegó y, oiga, la señora grande viene acá y me quedé porque, oiga, no se sabe. Mi razón de ser. Ay, si las señoras están pidiendo esas canciones, ay, en Monterrey grande, las señoras, ¿sabes para quién se las quiere? Y las señoras acá ahí, oye, ¿no tenías razón de ser? Sí, oye, pidieron, bueno, la cumbia zampuesana la pedían bastante ya, y ya me quedé ahí con ellos, este, el primer día, ¿sabes? Eh, teto, ¿no puedo poder? Le digo, ajá, le digo, ¿a todas las embo qué? ¿A todas las semanas? Cuando acá ganaba 50 bolas, esto tenía como 500 bolas. Sí, me acuerdo que, esto de todas las semanas, y esto de todas las semanas, no, 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 esto de todo poder, aquí, aquí, pero va a haber días de que vamos a tocar en este lugar, y una boda, y ya vas a otro. Pues ya ni me acordé de acá en Monterrey. Sí, no. Se me olvidó. Y luego, de ahí dices que los llevaron a cenar, y luego también el botanón. No, bien padre de todo. Y ya cortesía del grupo de Tuca Palmana. No, 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 no. El grupo. O sea, ahora ahí se aplicaba con todo, me acuerdo, y digo, como es de odio, porque yo me aventé 15 días, le digo, ¿sabes qué? Ni estoy a Monterrey, ni me acordaba, tengo que, tengo que ir a dejarle feria a mi chauva, que tenía dos niñas chiquitas, seis, Sandra. Pero me imagino que hablaste con tu esposa, oye, estoy acá, nada. Nunca, no. Te valió que eso. Mamá, en ese tiempo no había ni celulares. Como un buen colombiano de antes. No. Así se iban los helanderos y todos esos agentes, Luis Enrique Martínez, Alejo Gran, así salían de su casa un mes, dos meses, pero nomás mandaban dinero. No. O llegaban con dinero. No, yo recuerdo que esa vez descansábamos allá nomás los miércoles. Porque se ensayaba el miércoles, pero lunes teníamos tocada de martes, ya tenían el jueves, hasta dobles. Y recuerdo que esa vez, este, pues ya tenía una fe, ya quería venir. Pero dice, no, porque tenemos que ensayar semana, porque vamos, vamos a Monterrey, vamos a grabar. Y este, y vamos a ir a Orale Primo. ¿Cuánto tenías con ellos? No, hombre, apenas tenía una semana, 15 días. Y ya íbamos a Orale Primo. Y me dije, ¿qué? ¿Cómo? De volar se te dio el éxito, ¿no? De volar, dije, ¿cómo que Orale Primo? Pues ese programa, o sea, nunca pensé estar ahí. No, pues llegamos y ahí me ven en la tele de la familia, mira, el perdido. Y no te reportaste llegando, vale, ¿no? Y ya estaba la poli allá afuera. Estaba mi cuñada ahí, no, pues, te hablan y eres enojado, así, no, pues ya llegué ahí. Y vos me lo llevé para allá, para Oraleo, para mi niña, así. ¿Y cuánto duraste en...? Allá en la televisión, pues yo creo que me metí aquí, creo que sería como un año o más, no sé, un poquito más. Entonces, ¿te fue muy bien económicamente con la televisión? Sí, yo sé, yo sí estuve, estuvo muy bien, este, allá me quedé a vivir con ellos allá un tiempo, y después pasó eso, de que la separación, y que la vallenaste, y que la conozco. ¿Por qué te quedas con el horno, con sandía? Ahí está más difícil, ¿no? ¿Te das cuenta que el papá y la mamá se separan? ¿Y con quién te vas? ¿Con quién te vas? ¿Con tu mamá o con tu papá? Ah, pues los dos son chidos, ¿verdad? Sí, no, pues los dos, Flor y... Sí, ¿pa' dónde? ¿Sabes qué? Mejor ahí nos vemos, ¿verdad? Sí, de hecho vino, vino Flor a buscarme, ¿cierto? Sí. Ya la veo, vino, me acuerdo que vino con, no sé si conociste a Roberto Vázquez, o sea, no. Sí, cómo no, sí, sí. El de Tromonero y todo. Él fue el que falleció. No, supe eso. No, falleció uno de ellos, no sé cuál. Es que eran dos hermanos, ¿no? Sí, enano y el otro se llamaba Alejandro. Hay uno que falleció de los dos, no sé cuál. Y hay uno que se quedó con la misión colombiana en Estados Unidos. Ah, ¿sí? En Texas, sí. ¿Ahora él no sabía eso? Sí, sí, sí. Porque sí, enano y Alejandro, era el que componía Alejandro. A la madre se fue el que falleció. Bueno, y bueno, vino Flor y él hasta acá, hasta la casa, buscarme, que querían que no fuera a Jalapa. Le digo, no, pero es que, pues yo acá estoy viendo. Y ya no me quise ir, pues. Pues no sé por qué, solo Dios sabe. Y ya no me fui con él y ya, pues, sí le hicimos la tierra rata ahí con estos chavos. Nomás alcanzaste a grabar uno con la misión colombiana. Nomás que el quinto disco. Pero disfrutaste mucha mierda. No, 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 pues de veras, incluso no quise salir ni en la portada del disco. No, ah, no saliste yo, pues sí, ¿por qué? No, 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 pues sí vinieron, pues grabamos aquí con, estaba Mario, Mario que se pedía a rodillas. ¿Sí lo conociste, Mario? No, no, no. ¿De Damien? No, no, me acuerdo. Me estoy riendo, compadre, porque tú no quisiste salir una portada. Y me estoy acordando de mi compadre, Charlie Bumán, que le mandamos un saludote. Cuando, fíjate, así nos pasa a todos, ¿no? A mí siempre me, también, con el M19 me gustaba. Dicen, no, a ver, cuando salga una portada, salían varias. Gracias, pero a Charlie una vez, ahí en Juárez había donde vendían caseros, Juárez, en Reforma. En Reforma. Y luego andábamos una vez ahí cuando estaban los puestos, y luego dice, Charlie llevaba a todos sus amigos, y ahí estaban los caseros del M19, donde venía él. Y a todos los llevaban, ahí estoy yo, en esa portada. Digo, pues cómprenle un casero y regáleselos. No, nomás los trajes que la viera. Y tú no quisiste salir en la portada. No, yo no quisiste salir en la portada, no. ¿Por qué? Porque. No sé. Pues no sé, compadre, porque. En ese entonces estabas enfocado tú a tu familia y nomás a la música y que dijiste que. No, nomás no, no me nació salir en la portada. Digo, después sí dije, che, hubiera salido. Pues sí, del recuerdo. Y pues son, pues son recuerdos y aparte, este, pues tú puedes decir lo que sea y la gente hasta que no vea no cree. Sí, así es. Hasta que no vea no cree. No, no, pero. Puro rollo, no me sale sin ningún disco. ¿Verdad? Eso sí. Pero, ¿te vieron a ver el primo con eso? Sí, sí, me vieron ahí. Y ahí, ahí está el. Ahí está, exacto. Lo que pasa, me encontré con un video que estamos ahí, estamos con la de El Cafetero. Sí. Ahí salgo haciendo coros ahí. Con la de El Cafetero. Pero ni me parece un hijo, bien. Bien chavo. Bien joven. ¿Cuántos años tenías hoy, compadre? Tenía como unos 22 años, yo creo. Sí, cuando apenas en la pojera de uno. Yo creo que sí. Yo también, ya para los 20 andaba ahí en friega. Y no, es otro rollo. Es la época que nos marca, ¿no? Sí, pues cómo no. Pero en buena onda, no nos marca en mala onda. Este, bueno. Ya, o sea, la misión y luego ya llegas. ¿Quién toma la decisión de hacerle la Tierra Santa, compadre? Yo creo que, digo, en ese tiempo, tío, que ahí andábamos con Mauro, con Kenny. Con Kenny andaba su hermano El Negro, andaba Huicho, mi hermano Mery, compadre Jorge Ortiz. Y, tío, ahí salió la grabación esa de J Récords. Era puro éxito colombiano, si la has escuchado algún día. Sí, sí, sí. Así, digo, pues ahí no había mucha promoción para nosotros ni nada de ese rollo. No, pues en ninguna parte, compadre. ¿Y qué queríamos en la grabación? Sí, sí, era lo que querían todos los grupos en ese entonces. Lo que queríamos era grabar y recuerdo que, sí, se grabó ese. Por los temas de grupos de aquí, de San Montano, ¿verdad? Éramos que Gitana, como El Viento, grabamos Entrega de Amor. Pues era lo que usaban las compañías disqueras en ese entonces. Buscar una agrupación que diera puros éxitos para no batallar, para no batallar. Y a los grupos, pues les convenía, de ahí ya resaltados. Pero, ¿quién le pone Tierra Santa al grupo? Pues yo creo que, eh, compadre Jorge Ortiz se le ocurrió por lo de una canción de Gloria Estefan, ¿te acuerdas? Ah, sí. Es mi tierra de ella. Sí, sí. Es mi tierra santa. Y digo, bueno, pues quedó porque pues somos de santa, todos somos de santa. Sí, también, ¿no? Mucha raza y yo también tengo la idea de que a lo mejor le pusieron eso de Tierra Santa. Sí, porque pues... Ya es que, ustedes salieron primero que el cartel de santa. Sí, ¿no? Ah, no, primero. Primero ustedes, ¿verdad? Primero primero que ellos. Y luego ya hay varios que se llaman de santa. Ya, ahorita hay varios, ¿verdad? Hay varios ya que se llaman de santa. Pero a lo mejor sale otro, pero ustedes fueron los que se dieron a conocer primero como Tierra Santa. Tierra Santa. Y todos, ah, es que son de santa, son de santa. Pero tú ya estás diciendo el por qué el nombre por la canción. Sí, o sea, me parece lo que ocurrió porque escuchó, o sea... Pero quedó, o sea, con un anillo al dedo, ¿verdad? Más que nada, pues sí fue buena idea. Por algo la escuchó y dijo y, eh, pues somos de santa, tierra de santa. Sí, sí. Órale. Y ahí quedó, ahí quedó el nombre. Con ganas. Todo eso es bonito. No, bonito y aparte si lo ves en la Biblia también viene. Tierra Santa, Jerusalén. Otro rollo. Tierra Santa, ya los escuchaban. Entonces, les hablan para grabar ese de éxitos. La compañía esa. Y para esa compañía grabaron cuántos? Tres. Ese de éxitos y luego... El del peine, el del peine. Este fue el segundo. Ese fue el segundo. Ese fue el madrazo. Sí, el del peine, esa fue la que... En ese tiempo yo creo que esa canción, la verdad, a mí no me gustaba. No. Fíjate. ¿De quién es esa canción? De un compositor, se llama, o se llama, no sé si todavía existe, el señor todavía, Marcos Puentes. Marcos Puentes, muy buen compositor. Yo ya no supe nada de él. Muy buen compositor. Yo ya no supe nada de él y... Pues yo después, en el tercer disco ya me salí de la agrupación. Pero la hizo, la hizo especialmente para ustedes o ya la habían grabado un grupo tropical o algo? No, yo no se la he oído a nadie, yo no sé si la grabaría a alguien, pero ya no la llevaron y ahí le comemos ahí la... ¿Y de quién fue la idea de... la sacaron así como la de Los Diablitos, va? Claro. La de... Ah, sí. Ahí viene Alex, que va, así la sacaron. Estábamos en el Cancú, parece, en ese tiempo. ¿Y a quién se le ocurrió la idea? ¿A la compañía o a ustedes mismos? No sé ni quién me dio esa onda, pero sí, ahí no sale que... Tu morra, que no te... Tu morrita, que la vida, que onda contigo, morra. Sí, sí, no, tú, tú, tú bien y esa todavía sigue sonando esa canción. Esa ciudad está en Estados Unidos. Yo te digo, nomás porque no la han escuchado bien los grupos de la actualidad, si no la pescan, va. Sí, sí. Y está bien, o sea... Todavía me la han pedido. Sí. Todavía, de repente, lo que vamos a hacer, una vez, el Peine, todavía... Pues esa fue la que los dio a conocer en el mundo de la música colombiana aquí en Monterrey, ¿no? El Peine. El Peine. ¿Y cuál más grabaron en ese disco? En ese disco, no, pues ya era casi por las composiciones de... parece que eran de Prieto, de Juan López. El Pollito López, ya eran composiciones de él y Cacho, parece que compuso unas dos canciones, casi por la inédita. Sí, ¿como cuáles, compadre? Una se llamaba... Romanticonas también grabaron, ¿no? Sí, sí, cumbias, pero sí tenían el estilo un poco como vallenato. Sí, sí, sí. Ah, tenían el estilo un poco así como vallenato, una se llamaba Mari, la otra se llamaba... ¿Vallenato es de la cumbia o vallenato de ella? Sí, no, 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 vallenato es de la cumbia. ¿Por qué? ¿Admiraban mucho a los vallenatos? Yo creo que sí, pues ya digo, pues ya ves que... Pollito López es original de Javier. Ah, ya. Y en ese tiempo casi... de hecho yo cuando los conocí a ellos... O sea, ya traían la... Sí, cuando los conocí a ellos, este, los concursos... Sí. Ya, pues salía agua, a las tres, que esas canciones se van bien, bien bonitas, se oían el acordeón, y este... y era el estilo que él traía. Pero con el estilo de ustedes. En ese tiempo... No se parecía tanto, ¿no? Fíjate que las composiciones casi sí, yo las... Las composiciones sí. La de bailar con Tierra Santa nunca la vi. Ah, sí, cómo no. Esa es de Cacho. Ah, también. Esa la compuso Cacho. Sí, yo me acuerdo que esa la pidieron mucho en Radio 13, esa... Hay un cassette en vivo que la tocaron en la bodega. En la bodega o esta. Ahí la pedían mucho con saludos para todas las personas. Sí, sí, sí. O sea, el tercero ya en ese fue cuando yo me salí del grupo. ¿Ya te saliste tú? El tercero me salí en ese disco nada más. ¿Quién te salió? ¿Quién te salió? ¿Quién te salió por ti? Me salieron de la casa. Me salieron de la casa. Ahí la ley fue la que... ¿Te saliste tú? Sí, dije, no, pues es que había ahí detallitos en la casa. Cruz Flores, firmamos ahí con él y este... ¿Y también les dio un... No, no, sí, porque nos... Me metía con... Con un buen grupo, pues él era el representante de... ¿Alcanzaron a tocar en la fe ustedes? Sí, no, muchas veces, no. ¿Con quién? ¿Con quién alternamos? Sí. Yo creo que... Pues casi con todos los grupos. Con Miguel Morales, con... Con los Chiches, con Inquietos, con... Pues con todos los grupos casi alternamos. De hecho... Ahorita me estaba acordando... Bueno, en este tiempo, este... Gabriel Chiche Maestres, ¿te acuerdas de él? Sí, 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 como no. Que andaba con Miguel Morales. Y bueno, él... Ahorita ya es... También cristiano. Está con los grupos. Y compone bien bonito. Ah, no, hombre. Él me vende un acordeón, andaba con Miguel Morales. Sí, me acuerdo yo de eso. Sí, me vende el acordeón ese. Ah, pues... Estabas con nosotros ese día, hombre. Sí, sí, sí. Cuando estábamos ahí en el... Estaban haciendo el track ahí. En el Hotel Antaris. Fue cuando lo de Miguel Morales, ¿verdad? Que un negro lo... Digo, un señor le dijo negro. Sí, le empezó a tirar el rollo y... Fíjate que hay muchas anécdotas de estas veces que venían los colombianos. ¿Cómo estuvo ese rollo, compadre? Que... No, pues es que... Empezó a gritar, ¿no? Que negro, que no sé qué. Sí, le empezó a decir cosas. Y luego, a veces cometen el error los artistas diciendo, ¿sabes qué soy o no? Pues aquí sí, pero pues él era de otro país, ¿verdad? Se veía muy, este... Sí, como racismo. Ándale, racismo, sí, sí. Pues no sé qué pasaría, pero... Pues ya ves que... Pues estuvo, güey. Miguel Morales se fue para la cocina, ¿te acuerdas? Estábamos en la sala, se va para allá, habla por teléfono. Sí, sí, sí. Y no sé qué pasaría. Algo le dijo, ¿verdad? A lo mejor le dijo, como le dicen ahí, ¿cómo le dicen? Sí, hijo de pueblo. Sí, sí, es que son palabras de ellos. Son palabras de... Marica y todo eso. Yo creo que eso fue lo que le molestó, y regresó, y estamos ahí, y le empezó a decir cosas, y pasó eso, que dice, no sé, no sé quién soy yo, y dijo, no, pues a mí... A mí sí me dio un poquito de que... Sí, sí, pues ahí estábamos, y otro rollo. Y volviéndole al chiche, ese día, ¿se lo compraste tú o se lo compró Cus Flores? No, yo se lo compré, yo se lo compré, me lo dió en mil cien dólares, creo. ¿Y hicieron trueque desde Colombia o aquí? No, aquí lo diómoso, sí. Y de repente salió. Salió ese rollo, y pues ya se lo compré, y digo, pero qué cosa... Te acuerdas de tantas cosas que pasan, te comentaba la vez que... Estuvimos en la fe, y acababa de morir este Jesús Manuel. Sí. Ah, sí, sí. Esa vez tú... Veníamos apenas para allá, para la fe, y ahí no sé si veníamos en la camioneta, o veníamos en el autobús, no recuerdo que veníamos, pero... Pero dice uno de los chavos, ¿eh? Dicen, ¿a qué no saben quién acaba de fallecer? ¿Quién? ¿Verdad? Pues que Jesús Manuel, en un accidente, que no sé qué onda, y... Y... Y tenía poco de haber venido. Sí. Tenía poco de haber venido. Vino con los corraleros, ¿no? Con los corraleros del Mazahual, con los hijos del Feo. Ustedes no tocaron ahí. No, no tocamos con ellos esa vez, pero... Yo recuerdo que... De hecho, fueron a mi casa los músicos de Sagitario. Andaba el Pollito Herrera, en la acordeón con Jesús Manuel. Sí, sí, yo recuerdo. Y yo recuerdo que, pues, iban a la casa, este... Y ahí ese día estamos, bueno, tenemos ahí los trumentos y todo, y tocaron unas canciones. Se te vino a la memoria en esos momentos. Sí, bueno, entonces, ese se me vino eso a la cabeza y yo decía, acabas de venir. Sí. Y qué onda, por tan poco tiempo, o sea, nunca había venido, creo que nunca había venido. Bueno, estaba pensado venir nuevamente. Ya se iba a juntar con Víctor Herrera. Ah, vale. Sí, otra vez. Otra vez. Y alcanzó a grabar un último disco, y en la combinación Vallenata alcanzó a grabar una canción, si ya has escuchado, la de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Triste. Esa fue la última que... Ok. Con esa canción no iban a unirse. Iban a unirse. Porque con esa la grabó con Víctor Herrera y es que ya no andaba con él. Ah, órale, antes anduvo Víctor Maín y luego anduvo Pollito Herrera. Sí. Y luego ya Víctor Herrera y... Víctor Herrera y se apenas se van a recorrer otra vez. Ah, ok. Sí, pues yo me acordé de eso ese día y le dije a Kenny, porque andaba Kenny con nosotros en el acordeón y le dije, ¿sabes qué? Pero yo no por otra cosa, yo nomás le dije, vamos a hacerle un homenaje a Jesús Manuel. Dijo, bueno, pero ya vamos a tocar ahorita y quieres hacerle el homenaje ahorita. ¿A poco le vamos a hacer el homenaje ahorita? O sea, no se puede que ensayar. Dije, digo, no, hombre, pues vamos a... Ahí, pues yo creo que improvisado, digo, es algo... Bueno, yo pienso que... De corazón, que nació de corazón. Si lo sientes tú y... Si lo sientes, sale bien. Yo pienso que eso es lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. No nomás cantar porque me van a pagar, ¿no? Yo creo que tienes que sentir lo que haces, o sea, que te guste la canción que vas a cantar, porque así te metes al papel, la interpretas y la gente recibe algún mensaje. Pero que si vas a cantar nomás porque te gusta, pues yo creo que por ganar, yo creo que... Por la lana, sí. Sí, él sí se ocupa y todo, el dinero, pero digo, es más bonito que hagas algo que te guste. Y se lo hicieron, compa. Y se lo hicimos ahí al momento, recuerdo que empezamos con la de Piel sin Alma. Ah, sí. Piel sin Alma, pero antes de eso, pues... O sea, es que es bien difícil la raza de Kida. Sí, sí, bastante. Un otro rollo de repente y pelean y esto y el otro. Recuerdo que esa vez, este... Les pedimos un minuto de silencio, ¿verdad? Porque acaba de partir una persona... Pues muy querida por todos, ¿verdad? Jesús Manuel Estrada, de Colombia. Y recuerdo que esa vez estaba por ahí Miguel Morales, ¿verdad? ¿Ahí la fe? Parece que sí, sí, fue que te pudo ir. Pues la fe, yo pensé que... No, si fue la fe fue otro rollo. No, hombre. Yo pensé que había sido otro baile. De hecho, ya ves que hay... Hay videos que pasan de eventos de la fe y todo. Sí, sí, sí. Y yo quisiera encontrar ese... No, ahí sí está. Si está escuchando a alguien que tenga algo de ese evento, son cosas que se quedan. Pues yo creo que fue la única vez que vino. ¿Y qué pasó, compadre, con el homenaje? Sí, no. Respondió la gente, ¿no? Sí, bien bonito porque pedimos un minuto de silencio ahí. Sí, pues por lo que pasó ese día y pues toda la gente. Silencio. Así, solo. Silencio y de repente empieza... ¿Qué? Bueno, así como empieza la canción. Ah, medio bonito y todo ese pinchillo en la piel, pero... Y pues cómo no, cómo no. Muy bonito. ¿Y cuál más tocar? ¿Tocaron un mosaico? Sí, tocamos... ¿Y el sin alma? ¿Cómo se llama? Tres noches. Sí, los... Tres noches. Los éxitos. Los éxitos, sí. De que él tenía la cuidad de Dios, creo, y... Sí, con los diablitos. Parece que... ¿Cómo se llama la otra? Pues él fue el que hizo éxito. ¿Dónde están esos amores? Sí, con diablitos. Fue el que hizo el éxito de los caminos de la vida. Los caminos de la vida. ¿Dónde están esos amores? Cuídale a Dios. César, las tocamos y las ponimos ahí. No, no, hombre. Bien bonito que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Morales? ¿Qué reconoció? No, no, ya no... Ese día no platicamos con él. Ah, ok. Sí, ya no platicamos con él. Ya de ahí... Pues yo casi siempre tocamos y... Vámonos. Todo eso es padre, pero no escuchaste ningún comentario. ¿De la raza que estaba ahí? No, no escuché nada. En ese tiempo andaba mi hijo cantando conmigo ahí. No sé si te acuerdas. Sí, sí. El hijo de Catalina cantaba. Tenía 10 años, 6 años. Y mi hija también cantaba así. Pues en ese entonces que salió el disco ese del hijo de Catalina, fue en el 98. En el 98. En el 98 porque yo fui la primera vez en el 98 a Colombia y yo me traje ese disco. Ese disco me lo regaló Daniel Celedón. Daniel Celedón. Y me lo traje yo, pues. Yo creo que era 99, yo creo. Era 99. 99, yo creo que era cuando pasó eso de... No, del hijo de Catalina. Del hijo de Catalina. Ah, ok. Sí, porque sí, de hecho... Ese mano no recuerdo cuándo murió. No, 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 pues yo creo que... La otra que me acuerdo es de que... Bueno, ya no, ya no tocamos ya en la feria, en mayo, ya casi, casi no trabajamos mucho. De hecho, hasta después ya la quitaron, no sé qué. Sí, sí. Hicieron un evento... Hicieron un evento... Una compañía que se llamaba Alfa Espectáculo. Nunca lo viste. No. Haz cuenta que ellos se iban a representar otra vez. Ah, sí. Hicieron un evento, vino Silvestre Rangón, creo que... No, Silvestre... Oscar Viloria, no sé. ¿A dónde? ¿A la fe? A la fe. No, Silvestre nunca estuvo en la fe. No, Oscar Viloria, algo así. Y además trajeron a uno que cantaba como Antonio Aguilar. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, claro. Sí, vino este... Luis Miguel Fuentes. Luis Miguel Fuentes. Luis Miguel Fuentes. Vino Daniel Celedón. Y vino Robinson Demián. Como Rafa Orozco. Y vino Robinson Demián también ese día. Y uno que cantaba como Rafa Orozco. Bueno, y ese día... Él es el que dices tú. Viloria, algo así. Sí, es él. Sí, tú cantas como Rafa Orozco, así. Bueno, vino él y... Yo no los escuché, ¿verdad? Pero haz de cuenta que yo fui ese día porque... Querían que mi hijo cantara con Daniel Celedón. Ah, ok. Que cantara el hijo de Catalina y otra canción y no sé. Pero ahí, bueno, pues tal vez hubo una... Una de esas fallidas ahí. Y digo, sí, bueno, quiero decirlo ya, pero no sé cómo estuvo la onda. No sé cómo estuvo la onda que... Y parece que iba a mi compadre y pepongo conmigo. Sí. Y ese día íbamos al niño y venía... Venían unas amigas de... Y no los dejaron pasar. Ah, sí. Pero los dejaron pasar y... Pero ya estaban invitados ustedes, ¿no? Sí, de hecho, bueno. Ya estaban allá todo ensayados y todo. No, fueron por mí allá para que me trajera el niño. Ah, ok. O sea, nomás querían improvisar. Sí, sí, sí. Y que cantara con Daniel Celedón. De hecho, mi hijo ensayó con Daniel Celedón y los camerinos y todo. Sí, estuvieron... Y no lo dejaron cantar. No, sí lo iban a dejar, pero yo me lo llevé. Yo no le dejé cantar ahí. Yo la dejé. Pues no sé, me hicieron ahí este... ¿Viste algo...? Me hicieron molestar, no. Más o menos lo que la viandrada. Ah, sí. Y ¿sabes qué? Le dije, no, pues... Te enojaste, te ganó la ira. Sí, me ganó porque no las dejaron pasar. Un desplante. Sí. Y yo le digo, ay, ¿qué onda? Le digo, pues si nomás venimos a... Va a cantar el niño una o dos canciones. Y pa' afuera. No, no, que no me importa. Que se que empezaron a decirle, ah, bueno. A veces sí se portaban así, pero por lo mismo. Por lo mismo que había mucha raza que se pasaba de lanza y todo. Sí, y fue lo que pasó para... Pues él ya estaba en el camerino con Daniel Celedón y con Robinson Damián. Y ahí estuve con ellos. De hecho, ella canta una. Así, Robinson Damián. Y ella en el camerino. Estaban ahí cotorreándole y todo. Y dice, eh, ¿cómo se te veía a ti la canción de...? Parece que la señora. Parece que entonces la señora todavía es como... Que aquel canta siempre como que... O sea, me hubiera pisteado. Robinson. Sí, y la cantó. Y no, me estaba curando, pero no. Hacía bien padre. Tigo, me acuerdo de esa vez que... Pues ya no lo dejé. Muchas anécdotas, ¿no? Buenas y malas. Y aparte, lo más bonito que dices tú es convivir con los artistas y ver. Sí. Ver. Y a mí me tocó también ver muchas cosas ahí en la fe. No, no. Con Nelson y con varia gente que uno se las lleva. Sí. Muchas fotos y todo. No, uno no va a estar capeando el momento. Yo no tengo fotos. Ahorita ya todo se graba. Ahorita ya todo se graba. Ya todos están grabando en celular y todo. Pero no, no. Otra banda. Entonces, se va de la fe. Ah. Y sigues tú con la agrupación. Ya no. Sí. Después ya de... Después de la fe ya no. Digo. Nos agarró esa compañía. Era algo espectáculo. Pero no duró nada. O sea, de hecho ahí entró Cacho otra vez. Sí. Entró Cacho y entró compadre Miguel, el bajo. Ay, no me acuerdo quién más andó ahí, pero nos cambiaron el nombre. Le pusieron Tierra Santa al aire. Es que eran de acá de la monta y el señor, pues, eran de otro rollo ahí. Iba mucha gente de artistas acá, de acá de Multimedia y todo. Y así varios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Iban ahí con él y no, pues, se veía que le iban a echar ranas. Y yo dije, no, pues, a ver qué pasa. Pero de repente, no. Pum, todo. No saben ni por qué. Puras promesas. Sí, puras promesas. Digo, traían ganas, pero ya no. El último disco que grabaste, dijiste, fue el de... El de... A ver, fue... El de Columbia Callejera, ¿no? El de Columbia Callejera. Fue el último que alcanzaron a grabar. Sí, porque grabé otro y ese no salió. Le viene un video que sale ahí, El Ángel de las Altas, que sale en YouTube. Ah, sí. Grabé ese, pero no salió a la venta. No tenía compañía. Y no sé, nomás grabé... Grabé todo el disco, pero la única que quedó fue El Ángel de la Suerte. Sí. Y una canción que... De hecho, parece que la pone Charita Garza. El... Esa se llama Magdalena. Magdalena de la... Se oye así como tipo Callejera al principio y... Tú estabas ahí, era el... Cuando grabaron la de No Eres Culpable, esa la grabaron a ustedes, ¿no? Sí, estabas ahí. Ese es el cuarto disco, ya. Entonces, el de la Callejera, sí, sí. No me acordaba, esa canción está muy... No, ahorita se me vino a la mente porque ahí en Radio 13 la pidieron mucho esa, la de... Pero ya sabes que la grabó la original y la grabó otra persona, no me acuerdo. Y siempre, eh, con Tierra Santa no eres culpable. Sí, sí, de hecho... Sí, sí, de hecho... Se me vino a la mente esa canción, dije... Tierra Santa no eres culpable, me la pidían con ustedes. Sí, sí, pues es que como nosotros, este... Fueron los que la grabamos primero, yo pienso, ¿verdad? Sí. No porque seamos mejores. No, no, no. ¿Por qué? Simplemente, este, yo la ocasión... La grabamos. Les gustó la disquera, no sé. Sí, yo creo que... Así pasa, o sea... Y la grabamos y se acostumbraron a oírla con nosotros. Sí, sí. De hecho, ni... O sea, no sé si la has oído con los colombianos, con Junior, no sé cómo se grabó. Sí, sí. No, 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 Junior es otro. ¿Quién es? Se oye la voz como Junior, ¿no? Sí, sí. Se oye y digo... Pues yo la he escuchado con todos, pero digo, se queda grabada con... Yo creo que con el primer... Y eso ya es bonito, ¿no? Es muy bonito. Yo te digo porque yo lo viví ahí en la estación y este... Y ahorita dije, ah, le voy a preguntar por esta rola. Eso me lo comentó también en ese tiempo Franklin Olivares. Después de Canto Franklin, me acuerdo que él le comentó eso, que le pedía mucho esa canción. Entonces, ¿cuánto duró Tierra Santa? ¿Cuántos años duró musicalmente? Fíjate que... No sé decirte cuántos, pero así... Tantas aventuras, ¿alcanzaron a ir a cuántas partes de la República con nombre? No fue mucho, sí. Así muchas partes, no. O sea, pues lo que siempre conocíamos, que era Lareo, Reynosa, siempre andamos Lareo, Reynosa. O sea, para Tampico, para acá, para... Pues para San Luis, Torreón, fuimos al Estadio Corona ahí de... Pues que nos mandaban de la compañía y todo, pues Piedras Negras. Ya traían el autobús ahí, yo en su fuente. Sí, no, de hecho Cruz nos ponía un autobús antes para, sí, para varios eventos. Y viva la playa allá en... Tocamos allá en Tampico. Esa vez sí ya traían su autobús. Sí. Ya traíamos el autobús y todo. En Torreón también. Una vez tocamos con Celso también allá en San Perro de las Colomias, Coahuila. También ya traíamos el autobús. Ahí toqué con la misión, ¿verdad? También. Con la misión colombiana y con Celso. Y la misión y un grupo de allá. O sea, alternaste. Alternamos con ellos, sí. Me ha podido un padre. Sí, porque dije, tocabas con la misión, dije, ¿a poco también con Tierra Santa y con la misión? No, no, nos tocó ahí con ellos. Pero yo ni sabía con quién íbamos a jalar. Y de repente llegamos, eh, están los cartelones, Celso, Piña, misión y Tierra Santa. Y dije, no, pues qué padre, ¿verdad? ¿Qué voy a ver a la raza? Pues sí, a toda la raza de aquí en Monterrey. Sí, no, con ganas. Y en toda la etapa, compadre, de Tierra Santa o de músico, ¿tuviste algunos accesos? Mira, yo he platicado con muchas personas y dicen, si yo quiero, yo dejo el vicio. Yo nomás me marro los pantalones y dejo el alcohol, dejo lo que yo quiero. Es que hay varios que lo han dejado así, compadre. Sí, pero yo creo que no nos movemos si no es la voluntad de Dios. Ah, sí, eso sí, esa parte. Porque a mí me gusta mucho, tío, me gusta mucho leer la palabra. Dice que el hombre piensa su camino, pero Dios es el que endereza sus pasos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo conocerá el hombre su camino? Sí, sí. No sabemos. Realmente nos basamos por lo que nos dicen y realmente no vemos lo que realmente Dios quiere. Y una cosa que yo siempre, bueno, me he dicho, digo, ahorita que Dios me cambió y todo, o sea, pero como quiera no podemos decir que estamos, no podemos juzgar a nadie, que estamos firmes. Sí. Porque podemos resbalar, podemos estar cualquier persona. Sí, siempre, siempre eso va a ser, siempre vas a resbalar. ¿Te arrepientes de haber incursionado en la música? No. ¿Te arrepientes de lo que has vivido? No, no, yo creo que todo es algo que, es algo muy bonito que Dios nos enseña, hasta las cosas malas, yo creo que igual con las fallas. A veces, a veces no estamos preparados para recibir esas cosas malas. Lo de tu esposa, ¿cómo, cómo pasa lo de tu esposa? Tú, ella estaba enferma, ¿cómo? No, 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 lo que pasa es, de hecho, de hecho, a veces me dicen, no, por tu culpa, y esto lo digo, yo creo que Dios, Dios es el que... ¿Pero murió una enfermedad? Sí, le gustaba, le gustaba mucho tomar. ¿Hace cuánto? Tiene apenas va a cumplir dos años. Ah, tal vez sí. Le falleció, sí, sí, pero, dije que por mi culpa agarró él. Pero yo digo, no, puede ser. No, 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 digo que cada quien es daño de sus actos, ¿no? Yo creo que sí. O sea, y si yo quiero vivir mal, lo voy a vivir mal. Si yo quiero vivir bien, voy a vivir bien. Y es algo que digo, que a mí me pasó, y yo lo entiendo hasta ahora, ¿va? Porque uno se equivoca, se equivoca hasta con la mujer que escoges, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, yo no digo que me equivoqué con ella. Tengo mis hijos que los quiero bastante. Pero eso te dijeron tus hijos o la gente, ¿quién te dijo eso? Pues familiares de repente, ¿qué? ¿Para ir desde ella o tú? O sea, de ella, ¿va? De repente que... Sí, pues es que son los que se... O sea, a lo mejor no me dicen directo, güey, pero sí... Escuchas. De repente a otra gente, no, y no, pues es que por tu culpa te fuiste y agarró el vehículo y la tomada, y otro le digo, pues solo yo sabe, le digo, porque pienso que uno es, como dices tú, o sea, responsable de sus actos. Sí, 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 sí. Yo quiero luego asesinar, ¿no? O sea, no. ¿Qué más te...? Yo creo que nadie... Otra cosa que te haya marcado la... Ni me gusta contar, ¿cómo? Sí, no, no, pues sí, no. Porque no creen las cosas, ¿no? O sea, no porque... Porque van a decir, ya ves, 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 ya ves. Y me pegan en la llanta de izquierda, de este lado, a la izquierda, y me gira el volante. No traía cinturón de seguridad. Tengo como a 70 y ya da cuenta que se me abre la puerta, salgo volando. Y rodé como unos 80 metros. Bueno, en total yo recuerdo que ahí, ahí, ahí se morí. Es que es imposible. ¿Pero qué te pasó? Bueno, rodé todo el... Pero el cuerpo... O sea, acabé todo quebrado, todas las piedras quebradas, con la columna desviada, todas las piedras quebradas en toda la cabeza. ¿Serio? Sí. Fíjate. Y digo, por eso, por eso es que a veces no creen, pero a veces tiene uno que decirlo. Sí, sí, sí. Que decirlo, que contarlo. Recalcarlo. A veces nos pasan cosas y creemos que son normales, pero no son normales. No, no, y... ¿Verdad? Y hay gente que no tiene fe, que no cree en los milagros. Sí, sí. Todo eso, no creen y... Y pues, Dios, ahí está, ahí va a estar, digo, ¿sabes? Pues yo le pedí, le pedí, ayúdame, señor, y dame otra oportunidad. Y yo no conociendo, yo no leyendo, yo no... Sí, 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 de corazón, de nación. Y yo le dije, me preocupé, yo no me quiero morir, dame otra oportunidad, tengo hijos pequeños, déjame ver que crezcan, se defiendan y ya me llevas, pero ahorita no. Así es. Te da cuenta que me llevo a la ambulancia, a los hospitales, radiografías, columna de aldea, fractura de cráneo, todas las cuchillas quebradas. Casi ya... No, 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 y cómo estaba ahí en el hospital, mija, ahí viéndome y ahí me acordé, dame, te dije, porque le dijeron a mi hermano que ya no iba a caminar, va a salir paralítico en silla de ruedas. Yo creo que el señor es bueno y sí existe, yo sé que Dios, si no existiera, va a todo existe. Salí en la mañana, compadre, me dijeron que iba a estar seis meses, que iba a estar paralítico, que iba a salir de silla, o sea, en la mañana salí caminando del hospital de zona, en la mañana, sin nada. Y yo sé que estoy alucinado. ¿Pero cuánto estuviste en el hospital? Una noche. ¿En serio? ¿Tanto así? Una noche. No me digas eso. ¿Por qué crees que estoy diciendo que... Pero fíjate, fíjate. Es increíble. Sí, sí, o sea... Y muchas veces... Tú tienes una misión que cumplir. ¿Qué viene por la Tierra Santa? A eso te referías, eh... JPM es la nueva disquera, va a... Mándale un saludo. Un poco reservado, eh, mi compadre Alejandro Escobedo, un saludo especial para él. Benito, este... Yo creo que están echándole muchas ganas. No, y van a ver que no se van a arrepentir, la verdad. Sí. Porque tienes un talentazo y aparte, como dices tú, este... Dios te respalda y vas a ver que vas a resurgir nuevamente musicalmente. Yo creo que viene algo bueno ahí. Primero Dios. Y que te busquen en las redes sociales. Claro que sí. ¿Tienes página? Sí. Igual va a haber... No sé si esta es la página oficial, porque hay como unas tres páginas. Sí, sí. Hay como unas tres páginas de Tierra Santa. Bueno, yo, a mí dicen Juan Tierra, me puedo buscar. Juan Tierra, pero igual JVM, ahí van a tener la página, todo el contenido va a estar ahí. Si alguna persona no sabía que ya está nuevamente mi compadre Juan con Tierra Santa, ¿a dónde lo pueden contratar? Yo creo que ahí mismo. Ahí, ahí la página. Ahí la página, este... No tienen ningún teléfono... No, 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 yo creo que se va a mover todo por... Por página y ahí les van a informar con quién, más adelante, con quién, qué es lo que viene. Este, ya estás preparando material, ¿no? Ya, ya estamos grabando. De hecho que ya vamos a empezar a grabar un video, ¿ah? Este, no sé, no sé qué temas sean para que voy a... Sí, eso ya lo decís. Se está grabando apenas. Eso ya lo decís con la disquera. Como dicen, se está cocinando, ¿ah? Sí, sí. Y digo, y para las contrataciones, pues ahí está la oficina. Ok. Y este, yo creo que ahí les dan información de todo. Y pues... Ya está. Sale para adelante. Es todo. ¿Algo que quieres agregar antes de irnos? No, no, yo creo que nomás, este... Pues darte las gracias a ti. No, no, a ti, que ya teníamos rato platicando de esto y qué bueno que hoy se dio y este... Y adelante, no sé. Echarle ganas para adelante y pues un saludo para toda la gente que mira el programa, ¿ah? Y de veras que muchas felicidades, ¿cómo? Por el programa. No, no. Gracias a ustedes por estar aquí. Estoy viendo ahí, este, que ya... O sea, has traído a los Valbuena, a los músicos de aquí, a todos, ¿ah? A Pedro, a Jimmy, a Chapa vino. Sí, Chapa fue el padrino. Sí, Chapa fue el padrino, Chapa. Chapa, Chapita Maya. No, pues, saludos especiales para todos ellos y pues muchas gracias, más que nada. Ya está. Dios los bendiga. Órale, pues, aquí tuvimos la plática, la charla, el podcast. Aquí queda con mi compadre Juan Tierra. Así te dicen, va, Juan Tierra. Juan Tierra. Juan Tierra. Bueno, antes de irnos, los invitamos a que se suscriban al canal, pónganle ahí me gusta también en la página, ya saben, la Huacharaca Regia, la Huacharaca Regia, desde Monterrey y pongan ahí sus opiniones, todo lo que piensa en el programa y quién quieren de invitado, ya invitamos a varios, nomás sabe que puedan y ya saben, este programa es de ustedes, nos despedimos de Monterrey, Nuevo León, México, su amigo Servando Monsiváis, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos.